Hola amigos de la Jena, aquí estamos con Ori and the Blitz Forest Definitive Edition. A ver qué tal. Y nada, vamos a jugar en normal, a ver qué es. Y nada, es... Siempre recordaremos la noche. Cuando perdí a Ori en la Gran Tormenta. Ori es como una hoja del árbol, creo yo. Que ahí va flotando por el universo. Por el universo no, por el mundo, claro. Por el bosque, o por como lo quieras llamar. La música mola. Espero que se me grabe el juego un poco balanceado, ¿sabes? Siempre se me graba súper bajo, tío, la música. Bueno, la música y todo. Solo se me escucha a mí con esta voz de... De cutre que tengo. Bueno. Pues se supone que ese soy yo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ya empiezo, este soy yo. Estoy moviendo yo, eh. Un muñeco, ¿veis? Nido de golondrinas. ¿Este tiene salto? Sí, sí tiene salto. Salta un poco, un poco... Pa' aquella manera, ¿eh? ¡Salta! ¡Oh! Y ahí vamos a coger la hoja. A ver qué es la hoja. Es como un... Diablillo blanco. Cuando nadie abrió mi luz. Bueno, ahí está. La verdad que el juego tiene buena pinta, tío. Como si fuera su propio hijo. Me imagino que se hizo cargo de él, ¿no? Vale, se despierta. ¿Podemos manejar a este ahora o qué? Sí. ¿Cómo suba ahí otra vez? No puedo. ¡Hola! Mira cómo saltó. Es una especie de duende feo. Ah, ya corre un poquillo. ¡Joder! Vale, él me da de comer. Se quedan secos los árboles, por lo que veo. Es que salto olímpico hago, ¿eh? Digo, no el gordo este, tío. No mola. Hay que ir hasta allí. Hay más árboles. ¡Joder! Sí que hay que ir, sí. A ver qué hay que hacer. A ver. Ah, vale. Que se pone a construir. Joder, que es muy mola. Vale. Ahora puedo mover. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me puedo mover. Pues vamos a ver qué pasó. Esta noche fatídica, o sea que va a pasar algo. Fatídico. Fatídico. Cuando inflame el informamiento, inflame. No sé qué es eso. Lanzaré mi llamada a Ori. Vale, firmamento que está ahí. Qué guapada, tío. Cómo mola, ¿no? El juego. Me da miedo y lo esconde. Vale, vale, vale. Personaje, ¿no? Estoy viendo que ya no tienen comida, por lo que se ve, ¿no? Ya no queda... No queda una hostia. No queda nada. Mira mi baja. Ah, sí, mira, queda una. Pero la esperanza no acudió. Uh, qué mal rollo, ¿no, tío? Está buscando, está buscando. Está todo seco. Es un gordo, tío. Se lo ha comido todo. La supervivencia se acaba. Ah, sí. No ha encontrado nada, el pobre, tío. Cuando yo busqué, la fío. Mal rollo, ¿no, tío? ¿Y ahora qué? Ah, te voy a llevárselas, corre. Parece que cuando llegue ya se ha acabado. No, no, no. Sí que estaba lejos, nene. Parece que ya no... Vaya penita, ¿no? ¿O qué? El juego es un poco serio, ¿no? Me mola la forma del muñeco, tío. Es como un duendecillo o perro o algo, ¿eh? Parece que se acabó. Se acabó. Sí, se acabó. No, no, no. Putada, ¿no? ¿Y ahora qué? de nuevo en la orfandad la orfandad es como que te has quedado te has quedado sin padres algo así a ver, le pongo a ver o que ¿dónde va, tío? me supongo que ahora empezamos nosotros, ¿no? ¿o qué? ¿cómo va esto? joder, tío ah, vale, sí, este soy yo va un poco hecho mierda, ¿eh? tan dable y tan frágil yo supongo que es vamos, güey madre mía, si está, está podrío esto es un pincho, ¿verdad? no por dios, tío, qué... agotadas mis fuerzas de mi hijo no, de mi hijo vamos tú ser moribundos llegaremos no llegaremos tan 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 se ha quedado aquí eso y ahogado su último aliento ¿o qué? ¿se mueve esto o qué? ¿qué es eso, tío? no, 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 no... bueno, no, 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 ¡no! me despierto ahora que puedo hacer algo partida guardada hostia como corre tu pedazos de saltos pega tu vale tu que eso me pincho seguro vas por abajo eso que es encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño la luz se agregó encuentras más contenedores de luz espiritual para ganar rapidamente puntos de vida vale abajo esto vale, si hay algo que he encontrado esto es una célula ahora la puedes juntar y usar más energía para que vale eso tío joder que es que me ha dado pedazo de bicharraco ¿no? montaste un fragmento de energía los fragmentos de energía recargan el poder de la célula de energía ok a ver si me recargo tío ¿a cuántos bichos de esos hay por ahí? pero vaya de hostia encontré lo que había perdido para recoger mi fuerza está regresando soy Shein la luz de los ojos del árbol de espíritu me perdí en este valle cuando ella aflojó su agarre puedo guiarte en tu viaje si me permites acompañarte pero no te muevas ¿oyes eso? ellos debieron salirte hasta aquí ¿oyes? ¿qué es eso tío? ah vale pues con esto disparo ok oh dios de ardán dame dame eso vale voy bien si yo volverá a mí el árbol de espíritu dijo las palabras una vez en el valle más allá de las cavernas nos encontraremos ahí un camino más adelante claro es hundidos joder tío leyenda de mapas esto joder si que hay cosas tú ampliar control shift control shift vale pues tengo que tengo que explorar esto supongo a ver salimos vamos por aquí no mola chaval el juego ¿no? vale vamos a encontrar algo si puedo ir por arriba si puedo jugar con mandato esto vale vale y para saltar vale 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 lo tengo todo en el mundo puta madre para disparar con el estilo vale guay hubiese pegado esto tú supongo que tiene salta ahí vale vale se ha caído tú no sé si te has pegado oiga es algo rojo no sé tuvisteis joder no da tiempo los pozos de espíritu son estructuras ancestrales que usaban para atravesar todo a nivel todo a nivel rápidamente ah vale la luz de las pozas del espíritu también rellena en tu fuerza siempre que estés cansado ah vale esto me recupera no sé si estoy haciendo bien o no estoy haciendo mal no sé si estoy haciendo bien o no estoy haciendo mal no, nada no no me puedo saltar no, no no me puedo saltar por ahí no, me voy a saltar por ahí no me mola se ve un poco ganchino ahora puedo romper eso creo ahora no sé qué botón es pero no me puse a ver para acceder a la realidad es otro punto a ver qué es esto no lo tengo esto no puedo engancharlo a ver si no uso eso que usa shift no sé porque ese no lo tengo el mando tío luego lo miraré bien a ver, tenemos objetos ahora voy a intentar a ver vale, tengo los trozos de esos y esto no vale supongo que voy a meterlos ahí en esta puerta las construyeron como una protección antes de que se marchitara vale, venga tío, es abierto por aquí puedo ir vaya tela tiran cosas tiran cosas, ¿ves? porque sí que hay caminos tú me voy a muerir tío oiga, este me ha dado me ha matado chaval sí que duro poco, ¿no? a ver, sí bueno, cuando te matan puedes salir cerca, al menos vale, fuera pero luego voy a coger esto y la otra donde estaba, tío hostia eso sí que me jodió está aquí dentro, ¿no? hostia si te matan puedes hacer todo es una mierda, ¿no? ¿qué quieres subir ahí, tú? como mola como salta, tío es un animal de saltos ya va si me pongo más cuidado ahora porque la he quedado aparta ¿no? ¿qué era eso? esto no lo puedo romper, ¿no? no esto es una celda de vida ahora puedes almacenar más vitalidad vale ¿por aquí no puedo subir, tío? aquí se tiene que subirlo o algo no sé oye, tío, me queda ahí atajado es un poco panolis, tío voy a romperlo todo, tío aquí faltan dos oye, el que me cae eso en la cabeza vale, fuerte bueno, va bien bueno, eso me da, tío rápido son, tío aquí no hay nada, ¿qué? espérate tú el árbol, ¿qué era el árbol? ahora esto es para esto me he conseguido aquí, tío ah, creo que tengo que volverlo, a ver como que no como ahí, ahí tampoco llego, tío pero voy a ir para abajo, a ver es que me ha dado bueno, ¿qué es lo que te pasa o no? bueno, eso es lo que me ha dado es que te pasa bueno eso es lo que pasa y si te pasa y si te pasa Bueno, en cuanto voy bien, no sé. Tengo que encontrarme un boss o algo de eso. ¿Esto qué es, tío? Nada más a saberlo. Esto es cuando me quedé todo seco, ¿no? ¿Qué? La luz del árbol del espíritu vive en todos nosotros. Es la razón por la que estamos vivos. La razón por la que crecemos. Cuando empezamos a buscarte, pasamos muchos años. Fuimos atacados, heridos y asesinados por nuestro enemigo. Ahora estamos... Ahora estos árboles encestables son todo lo que queda. Acerca, siente... Acércate y siente de la luz y... Aprendiste su salto de muro. Eso mola, ¿ves? A ver qué hay que hacer. Vale, ahora puedo subir. Estuvo de saltar de donde quiere, tío. No se cae nunca, ¿ves? Creo que... Hola, esto me ha visto. Qué bizcocho estoy hecho. No llego, ¿no? Vamos para arriba. Esto lo tendré que ir mirando. Comando es más fácil, creo yo. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí, aquí. Creo que sí, que puede ir por ahí. Sí, sí, la piedra es de vale para algo. Madre mía, qué malo soy. No me jodas. Me jodas. Bien. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.